Hola niños y niñas, me da un enorme gusto saludarlos el día de hoy y hoy les tengo un tema súper importante que son los cuidados de alimentación y de dónde provienen los alimentos que consumimos. Mi nombre es Janet Angélica Ontiveros Carrera, yo trabajo en la escuela primaria Anexa Albine y estoy muy contenta de tener trabajo con ustedes. Yo también tengo en la escuela niños muy pequeñitos así de inteligentes igual que ustedes. Para el día de hoy te voy a pedir que tengas listo tu siguiente material. Si no lo tienes aún preparado puedes ir a traerlo. Necesito que tengas tu libreta, tu sacapuntas, tu goma, tu lápiz y tus lápices de colores para ir tomando nota de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y te cuento que el día de ayer me dio un fuerte dolor en el estómago, por lo cual tuve que ir al doctor. Y el doctor me recomendó que comiera yo alimentos muy saludables como lo son las frutas y las verduras para mantener una buena alimentación y cuidado de mi salud. Por lo tanto yo seguí sus consejos y comí muchas frutas y verduras. Bien niños, los voy a invitar a que me ayuden por favor a revisar mi refrigerador. Necesito que por favor me ayuden ustedes a ver qué alimentos tengo yo aquí que sí son saludables y cuáles no y cuáles sí creen que ustedes me puedan ayudar para que me ayuden en mi buena alimentación. Bien, tenemos aquí la leche y el agua. ¿Ustedes creen que esas son bebidas saludables? Muy bien niños, vamos a ir colocando una palomita a aquellos alimentos que sí son saludables para nuestro organismo. Tenemos por aquí también unos deliciosos huevos. ¿Ustedes creen que estos alimentos nos ayuden a cuidar nuestra salud? Excelente niños, vamos a colocarle también otra palomita. Y por aquí tenemos unas ricas naranjas. ¿Las naranjas serán parte de nuestra alimentación saludable? ¡Perfecto! Vamos a colocar otra palomita. Y también tengo aquí otra comida muy rica que he comprado durante la semana. Aquí tengo unas ricas fresas. ¿Las fresas serán parte de una alimentación balanceada? ¡Perfecto niños! Vamos a colocar una palomita. De este lado tengo unos jitomates, tengo pimientos, tengo lechuga. ¿Estos alimentos serán saludables para nuestra vida? Perfecto. Vamos a colocarles una palomita. También tengo aquí una pizza. ¿Esta pizza será una comida nutritiva? No, ¿verdad? La pizza no es nutritiva. Entonces le vamos a poner ahí una X. Sí podemos consumirla, pero debemos de cuidar la medida en la que lo hacemos. No es un alimento que podamos consumir diariamente. Y tenemos por aquí, tenemos jamón, queso. El jamón y el queso formarán parte de una dieta balanceada. ¡Excelente! Vamos a poner una palomita. Oigan, ustedes sí que comen muy saludable en casita. Me imagino que su mamá les hace unos deliciosos desayunos, comidas y cenas. De este lado tenemos unas bebidas. Estas bebidas son jugos de naranja, jugo verde, jugo de betabel, jugo de zanahoria. ¿Creen que estas bebidas son saludables? Sí, ¿verdad? Porque se hacen con fruta natural y eso los ayudan a crecer sanos y fuertes. También tenemos aquí una hamburguesa. Esta hamburguesa creo que la compré antier. ¿Crees que esta hamburguesa sea una buena alimentación? No, ¿verdad? Bueno, igual y sí. Tiene lechuga, tiene jitomate, tiene cebollita. Muy bien, sí. Pero debemos de cuidar de no consumir tantos alimentos que tengan grasa. Entonces, esta digamos que está entre mitad y mitad, que sí podemos consumirla. Muy bien. Vamos a colocarle una palomita. Y tenemos también aquí apio, tenemos zanahorias. El apio y las zanahorias serán alimentos saludables. Excelente, niños. Muy bien. Me imagino que ustedes tienen muchas frutas y verduras en su refri. Y por último, tenemos de este lado las manzanas. Las manzanas. Las manzanas son un alimento muy rico. ¿Creen que son alimentos que podamos consumir diariamente? Sí, ¿verdad? Aquí te dije al final, que es los refrescos. Estos refrescos son los que debemos de evitar, ya que contienen un alto grado de azúcar. Entonces, no podemos consumir muchos refrescos. Bien, niños. Pues les agradezco mucho que me hayan ayudado a revisar mi refrigerador, a ver qué alimentos sí son buenos y saludables y qué alimentos debemos de consumirlos, pero con una medida. Entonces, yo los felicito mucho porque ya tenemos organizado nuestro refrigerador. Al finalizar la clase, también los invito a ustedes que con ayuda de papá o mamá vayan a su refrigerador que tienen en casita, lo revisen y chequen qué alimentos son los que debemos de consumir más y cuáles son los que debemos de consumir menos. Muy bien, niños. Los felicito mucho. Lo están haciendo muy bien. ¿Qué creen? Tengo una llamada. Tengo aquí unos mensajes. Miren, tengo estos mensajes. Creo que es un mensaje de mis alumnos. Mis alumnos Iker y mi alumno Eitan tienen un pequeño dilema en cuanto a qué desayuno es el que deben de consumir. ¿Me ayudan ustedes a solucionar este problemita? Perfecto. Me enviaron sus fotos. Entonces, les voy a pedir a ustedes que me ayuden, por favor, a revisar estas dos fotos que me envió Iker y que me envió Eitan. Vamos a revisar el primer launch, el launch de Iker. Vamos a revisar qué tiene Iker. Iker tiene un sándwich que tiene un jamón, tiene queso, tiene lechuguita y miren, viene muy bonito, muy decorado de gatito. Tiene zanahoria, pepinos, uvitas, un huevito aquí que viene como en forma de ratoncito y tiene leche. Este es el desayuno de Iker. Muy bien. Vamos a revisar la siguiente foto. La siguiente foto es el desayuno que propone Eitan. Ellos dos quieren saber cuál de los dos desayunos es el más nutritivo. Vamos a ver el desayuno de Eitan. Eitan tiene una hamburguesa con carne, tiene unos chocolates, tiene capsules, tiene papas fritas, tiene una dona, tiene galletas, gomitas y lunetas de chocolate y por acá tiene un vaso de refresco. Muy bien. Y ustedes ahí en casita, ¿qué dicen? ¿Cuál de los dos desayunos es el desayuno que ustedes comerían? Porque saben que sé que ustedes cuidan mucho su alimentación. ¿Cuál elegirían? ¿El de Iker o el de Eitan? A ver, ayúdenme para que les demos un buen consejo a ellos. El de Iker. Muy bien. Entonces, Eitan, sí puedes consumir estos alimentos, pero no continuamente. Recuerden que son alimentos que contienen un alto grado de azúcares y de grasas. Entonces, tenemos que consumirlo con poca medida. Yo sé que a ustedes les encantan los dulces, les encantan las golosinas y claro que en casita también les deben de dejar consumir estos alimentos, pero con medida. Recuerden que lo más importante que deben de comer son frutas y verduras. Muy bien. Entonces, vamos a mandarle el mensajito a Iker y a Eitan para que ellos hagan su elección en cuanto al desayuno. Gracias por su ayuda, niños. Vamos a mandarles el mensaje. Muy bien. Y ahora toma nota de las siguientes recomendaciones allá en casita para que no se te olvide cuidar tu salud y los buenos hábitos de alimentación. Recuerda comer frutas y verduras todos los días. Recuerda que en tu plato tiene que conseguir por lo menos la mitad con frutas y verduras para que puedas tener una alimentación balanceada. Tomar agua diariamente. Como niños hacen mucho ejercicio, siempre están en constante movimiento. Entonces, tienes que mantener tu cuerpo hidratado. Consume alimentos variados como pescado, pollo, carnes. Toma leche. La leche es muy importante para nuestros huesos y para tener calcio. Entonces, no se te olvide tomar tu vasito de leche todos los días en el desayuno o en la cena. Y lo más importante, realiza actividad física. Yo sé que ahorita puedes hacer en casita o algunos movimientos, algún en la mañana, en la noche, en familia. Pueden hacer alguna actividad física para que no tengan su cuerpo nada más estático. Pueden hacer algunas actividades en familia. Cepilla tus dientes diariamente. Lava tus dientes después de consumir cada alimento. No es necesario que agregues pasta. Puedes agregar agua y cepillarlos. Tienes que quitar los residuos que tengas, sobre todo cuando consumes algo de azúcar, para que esto no perjudique tus dientes. Lávate las manos con agua y jabón. Tienes que lavar muy bien esas manitas para quitar cualquier bacteria o residuo que podamos tener ahí en nuestras manitas y no contaminemos. Y lo más importante, bañate todos los días. Recuérdate que bañar también nos ayuda a tener nuestro cuerpo relajado y para que podamos iniciar muy bien el día. Bien, estas son algunas recomendaciones que espero que hayas tomado muy bien tu nota. Vamos a pasar. Ayer, por cierto, también les cuento que saliendo del doctor me fui a comprar frutas y verduras que me hacían falta también para que yo pudiera hacer mis alimentos. Entonces, fui a comprar esos alimentos. Quiero que, por favor, me ayuden ustedes a revisar qué compré porque no los he acomodado. Bien, pero para que los vayamos acomodando, te voy a invitar a que me ayudes a leer algunas características de alguna fruta o verdura que tengo aquí en mi recipiente. Yo voy a ir diciendo las características que tienen y tú me vas a decir a qué fruta o qué verdura corresponde. ¿Estás listo? ¡Excelente! Muy bien. Yo sé que ustedes son unos niños muy inteligentes. Vamos a ver. Y la primera pista que tenemos aquí es que tiene macronutrientes como proteína vegetal, hidratos de carbono y un contenido muy bajo en grasa. ¿Cuál creen que sea, niños? ¿Qué alimento creen que sea? De los que tenemos aquí, acuérdense. El brócoli. ¡Excelente! Muy bien. Tenemos aquí el brócoli, que aparte es muy rico comerlo así, hervidito. Echamos un poquito de sal o limón y sabe muy rico. Vamos a ver algún otro de los alimentos que tenemos aquí. Este alimento se produce en Veracruz, Puebla y Nuevo León y aporta considerables dosis de vitamina C. ¿Saben qué alimento es? ¡Muy bien! La mandarina. Es esta, la mandarina. No tiene tantas vitamina C como la naranja, pero sí aporta una gran cantidad de vitamina C. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Tiene abundantes micronutrientes, sobre todo vitamina C. Tiene un gran contenido de carbohidratos. Y recién cosechada, contiene un 80% de agua y un 20% en material seca. ¿Cuál es? ¡La papa! ¡Exactamente! Ahora sí es la papa. Vamos a ver la siguiente fruta. Ya casi terminamos. Dice, no solo se utiliza para preparar quesadillas, esquites, sino que también se utiliza para hacer muchos otros productos que consumimos diariamente en nuestra casa. Los mayores productores de alimentos son Sinaloa y Jalisco. ¿Saben a qué alimento me refiero? ¡El elote! ¡Muy bien! Con el elote nosotros también consumimos nuestras tortillas, palomitas, infinidad de alimentos que también se pueden hacer con el elote. Muy bien, niños. Vamos a ver la siguiente pista. Se utiliza como un medicamento natural. Contiene vitaminas y minerales para prevenir algunas enfermedades. ¿Saben qué alimento es? No, el jitomate. Es el jitomate. Es este rojito que también lo ocupamos para hacer sopa en casita o algunos otros guisados. Vamos con el siguiente. Esta es una verdura de color verde. Se localiza sobre todo en los estados centrales como son México, Hidalgo, Morelos y Puebla. ¿Saben de qué alimento me refiero? ¡El nopal! Con el nopal también hacemos juguitos verdes. Ahí está el nopalito. Se hacen juguitos verdes. Muy bien. Vamos con el siguiente. Chihuahua, Durango y Puebla destacan en la producción de este alimento. Se cultiva en todas partes del mundo y se divide en cinco grupos porque hay amarillas, rojas, verdes y pintas. ¿Sabes a qué alimento me refiero? A la manzana. Muy bien. Aquí tenemos esta rica manzana que es amarilla. Muy bien. Vamos con el siguiente alimento. Su color es naranja y esto se debe principalmente a la presencia de carótenas. Es un alimento que contiene un alto grado de vitamina A. La zanahoria. Muy bien. Tenemos aquí la zanahoria. Y por último, su mayor productor es el estado de Veracruz. Su palpa comestible está rodeada de brácteas verdes que pasan a naranjadas al madurar, formando la piel del fruto. ¿Saben qué alimento es? La piña. Muy bien. Y las brácteas son estas que tenemos aquí. Son esta cascarita que cubre la piña que cuando recién nace, es verde. Y conforme ya va madurando la frutita, se pone en este color amarillito para que ya la podamos consumir. Muy bien, niños. Les agradezco mucho que me ayuden a ordenar estas frutas y verduras que compré el día de ayer. Ya nada más las voy a desinfectar y las voy a colocar también en su lugar correspondiente de la cocina. Muchas gracias, niños. Y ahora, por último, yo sé que ya han trabajado demasiado. Ya estuvimos repasando los alimentos. Ya vimos qué alimentos son más ricos en nutrientes. Vamos a revisar nuestro plato del buen comer. Les voy a pedir que me ayuden a revisar este plato del buen comer. Yo sé que ustedes ya lo conocen muy bien. Y lo tenemos aquí. ¿Pero qué creen? Se desarmó. No sé qué le pasó. ¿Creen que me puedan ayudar a ordenarlo? ¡Excelente, niños! Vamos a ordenar nuestro plato del buen comer. A ver, no sé qué poner aquí. ¿Ustedes saben qué tiene el plato del buen comer? A ver, desde casita, díganme qué tiene. ¡Exactamente! Tiene frutas y verduras. Ahí ya encontramos nuestra primera parte del plato del buen comer. Tenemos algunas verduras y frutas como las que ya trabajamos anteriormente. Tenemos un brócoli, tenemos apio, tenemos pepino, tenemos sandías, tenemos plátano, uvas, melón, naranja, piña, entre otros. Recuerden que estas frutas y verduras son muy importantes consumirlas diariamente, ya que aportan a nuestro cuerpo vitaminas, minerales y fibra. Entonces, no olvides que diariamente debes de comerte al menos dos frutas. Vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué más tiene nuestro plato? A ver, a ver, ayúdenme. Cereales, ¿verdad? Muy bien, los cereales son muy ricos. Y tenemos arroz, tenemos tortillas, tenemos pan, tenemos frijoles, tenemos avena, tenemos trigo. Con esto podemos hacer un rico platillo. Miren, ya llevamos unos cereales. ¿Y por qué es muy importante? Porque esta parte del plato nos da mucha energía a nuestro cuerpo y nos ayuda a crecer. Es la principal fuente de energía. Y vamos con la última parte de nuestro plato del buen comer. Tenemos la última parte que son las leguminosas y alimentos de origen animal. También son parte fundamental del consumo diario. Tenemos en las leguminosas, tenemos frijoles, tenemos habas, tenemos chícharos. En los de origen animal tenemos pescado, huevo, quesillo, leche, pollo y hasta chapulines. Chapulines, miren, ahí tenemos. Son parte de nuestro consumo de alimentos de leguminosas y de origen animal. Y estos son muy importantes ya que le dan a nuestro cuerpo proteínas. Muy bien, niños. Muchísimas gracias por ayudarme a armar nuestro plato del buen comer. Ya quedó completito. Ya vimos que tenemos verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. Y no olvides que tú puedes armar tu plato diariamente observando tu plato del buen comer y cuáles son los alimentos que puedes consumir todos los días. Muchas gracias, niños. Vamos a pasar ahora a dar un pequeño repaso. Yo sé que ya pusieron muchísima atención a la clase del día de hoy. y quiero que me digan, me ayuden a completar estas oraciones. Yo las tengo un poco revueltas y les pido, por favor, que me ayuden a ordenarlas. Vamos a recordar algunas de las recomendaciones que ya vimos en la clase del día de hoy. Quiero que, por favor, me ayuden a relacionar. Muy bien. Si me baño, ¿qué pasará? ¿Creceré sano y fuerte? No, ¿verdad? ¿Prevengo enfermedades en la piel? Sí, muy bien. Si tú te bañas, previenes enfermedades en la piel, aparte de que es muy rico darse baños diarios. Siguiente. Si tomo agua simple, ¿creceré sano y fuerte? ¿Me mantengo hidratado? Muy bien. Te mantienes hidratado. Entonces, no olvides tomar agüita todos los días. Y vamos a relacionar la última. Si me alimento saludablemente, ¿qué pasará? Ya nos queda esta. Creceré sano y fuerte. Muy bien, niños. Pues, muchas gracias. Vamos a darnos un aplauso por el trabajo que hicimos el día de hoy. Y no olvides todas estas recomendaciones que aprendiste en la clase del día de hoy para mantener un cuerpo sano y fuerte. No me quisiera yo despedir de ustedes, pero nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Mi nombre es Yanet Angeli Contíboros Carrera. Y me dio mucho gusto trabajar en la clase del día de hoy con ustedes. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!